Prestige Boys Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama del crucero Por el tiempo que tenemos se nos hace pasajeros La pasión no es su prisionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido cuando se añade